Novena de Navidad. Noveno día. Encendamos la llama de la esperanza y el fuego del amor, así su luz radiante brillará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración introductoria. Benignísimo Dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo, la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Oración por la familia, esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en el diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas, que quisiste unir, una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén. Oración a la Virgen María. Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país. Haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén. Oración a San José. Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para ser las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de familia. Que ellos sean siempre en su hogar imagen del Padre Celestial, a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles, con un esfuerzo continuo, lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposo y padre, intercede por nosotros. Amén. Meditación del día. En este último día de la novena, avivemos la esperanza y el amor. El amor y la esperanza siempre van de la mano junto a la fe. Por eso en el himno a la caridad, el amor, San Pablo nos muestra que el amor cree sin límites y espera sin límites. Primera de Corintios 13, 7. Una fe viva, un amor sin límites y una esperanza firme son el incienso, el oro y la mirra, ofrendas a Dios, que nos dan ánimo para vivir y coraje para no decaer. Es gracias al amor que soñamos con altos ideales y es gracias a la esperanza que los alcanzamos. El amor y la esperanza son las alas que nos elevan a la grandeza, a pesar de los obstáculos y los insabores. Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos a los demás. Así podemos lograr lo que sugiere San Pedro en su primera carta. Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. Con dulzura, respeto y con una buena conciencia. Primera de Pedro 3, 15, 16. Si encendemos la llama de la esperanza y el fuego del amor, su luz radiante brillará durante el nuevo año, aun cuando se hayan apagado las luces de la Navidad. Oración al Niño Dios. Señor, la Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, que tú, Divino Niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para acabar con el odio y sembrar justicia y paz. Oh, Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú, y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Después de cada ejaculatoria se responderá. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Oh, Sapiencia Suma del Dios Soberano, que a nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, Divino Infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Niño del Pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano. Que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Oh, Lumbre de Oriente, Sol de eternos rayos, Que entre las tinieblas tu esplendor veamos, Niño tan precioso, dicha del cristiano, Luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel preclaró, De Israel anhelo, Pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, Ya la oveja risca ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ábrase los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío, Como riego santo. Ven hermoso niño, Ven, Dios humanado. Luce hermosa estrella, Brota flor del campo. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia Llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, El gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, Del doliente amparo. Consuelo del triste, Luz de desterrado. Vida de mi vida, Mi sueño adorado. Mi constante amigo, Mi divino hermano. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, De ti enamorados. Bese ya tus plantas, Bese ya tus manos. Prosternado en tierra, Te tiendo los brazos, Y aún más que mis frases, Te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Haz de nuestra patria Una gran familia. Siembra en nuestro suelo, Tu amor y Tu paz. Danos fe en la vida, Danos esperanza Y un sincero amor Que nos una más. Dulce Jesús mío, Mi Niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.